¿Qué tal? ¿Cómo estás? Es grato saludarte como siempre. ¿Cómo dejar de obsesionarte con tu expareja? Es el tema de hoy. Cuando has estado en una relación con una persona, es normal que la tengas en mente todo el tiempo. Cuando atraviesas una ruptura, tus pensamientos y emociones pueden parecer como si estuvieran fuera de control, y tu ex está constantemente en tu mente. A menudo no sabes qué hacer. Tu ex ocupa cada pensamiento y la mayoría de las veces también sueñas con esta persona por la noche. Se vuelve agotador y frustrante y empiezas a darte cuenta. Lo sé, estoy obsesionado y obsesionada con mi ex y no sé qué hacer. Obsesionarte con tu expareja es el principio de los errores. Ya sea que quieras recuperar a esta persona o no, puede resultar agotador sentir que no puedes escapar de los pensamientos sobre esta persona. Quieres saber qué está haciendo, qué siente, si está pensando en ti, si te extraña, etc. Esto es especialmente frustrante cuando intentas utilizar una herramienta como la regla de no contacto, y necesitas dejar espacio entre ustedes. Tengo que darte algunos consejos y herramientas que puedes utilizar cuando quieras aprender a dejar de obsesionarte con tu expareja. A veces solo necesitas entrenar tu cerebro para que te deje de obsesionar, y créeme, puedes hacerlo. Es entrenar la mente. Te daré algunas herramientas que te ayudarán a controlar tus pensamientos y a sacarle más productividad a tu tiempo y energía sobre todo, para que puedas ser lo más feliz posible. Primero, ¿cómo dejar de obsesionarte con tu expareja en tres pasos? La naturaleza humana funciona de una manera divertida. Tenemos una terrible tendencia a dar por sentado las cosas cuando están a nuestra disposición, y luego quererlas recuperar cuando nos las quitan. Lo mismo podría aplicarse a tu situación actual. Quizás estabas feliz con la relación, pero en el momento en que ya no tienes a tu expareja, parece que no puedes dejar de pensar en él o ella. Te abruma un profundo sentimiento de amor por esta persona. No deseas nada más que volver a estar en sus brazos, y comienzas a sentir que legítimamente te obsesionaste. Entonces, cuando te encuentras en este tipo de situación, ¿qué puedes hacer? ¿Deberías acercarte a él o ella y expresarle tus sentimientos? Bueno, ahora es el momento de hacer exactamente lo contrario. ¿Qué no debes hacer cuando te obsesionas con tu ex? Hablemos de esto. Cuando te obsesionas con tu expareja, puede resultar muy tentador llamar a esta persona, ¿verdad? Quieres tranquilidad, quieres escuchar su voz, quieres hablar con él o ella y decirle cómo te sientes. Pero voy a ser honesto contigo. Ahora mismo, eso es lo peor que puedes hacer. Trabajamos con personas todo el tiempo que quieren volver con su expareja. El objetivo final es recuperar a esta persona, pero ese es el comienzo de un viaje completamente diferente. Es importante recordar siempre que sí, el objetivo es recuperar a esta persona, pero debes hacerlo mientras te mantienes feliz. No se trata solo de recuperar a esta persona, se trata de conservar su amor y debes asegurarte de priorizar tu propio bienestar durante todo este proceso. Si buscas recuperar a esta persona, como el final de este proceso, te estás preparando para el fracaso. Recuerda, eso no es así. Recuperar a esta persona no es el final, es un paso. Entiéndelo así, el viaje continúa porque necesitan restablecer una relación sólida que los mantenga a ambos felices y que resista el paso del tiempo. Pero, ¿qué pasa si te obsesionas con tu ex y realmente regresa? Imagínate la dinámica en tu relación. Si estás realmente obsesionado y obsesionada con esta persona y dependes de ella, ¿cómo vas a creer, creer y crear ese equilibrio y estabilidad en tu relación sobre todo? Este es el tipo de cosas que generan necesidad y posteriormente sofoca la relación. Si le muestras codependencia a tu ex pareja, eso alejará más. En este punto, no están juntos y aferrarte a tu ex hará que se sienta como en un cuarto sin salida alguna. Si vuelven a estar juntos en el futuro y se da cuenta que no puedes valerte por ti mismo, por ti misma, también se irá y catapultará la relación hacia una ruptura. Ahora, no te digo esto para asustarte. Quiero que comprendas la importancia de concentrar toda la energía que estás gastando en fijarte en tu ex primero y en cómo vas a mejorar tu vida personal. Afortunadamente, esta también es la clave para entender cómo dejar de obsesionarte con tu ex. Déjame explicarte. Tercero, ¿qué hacer cuando no puedes dejar de pensar en tu ex? Ya sea que quieras recuperar a tu ex pareja o no, ahora es el momento de tomar la vida por los cuernos y realmente comenzar a trabajar en cómo hacer tu vida mejor que antes. Piensa en todos los elementos de tu vida personal que quedaron en un segundo plano cuando estabas en esta relación con tu ex pareja. ¿Con qué personas perdiste contacto? ¿Qué aficiones y pasiones perdiste de vista? Comienza a llenar tu agenda con estas cosas y comenzarás a sentirte más en control. Es más, empezarás a sentirte más feliz porque estos son elementos importantes de tu vida. Luego, empieza a pensar en qué tipo de actividades nuevas puedes introducir en tu vida. Es fácil obsesionarte con tu ex pareja cuando das vueltas en la misma rutina, rodeado de cosas que te recuerdan a él o ella. Ve a ver nuevas personas, practica yoga por ejemplo o incluso baila salsa. Ponte a prueba para aprender un nuevo curso o avanzar hacia tus objetivos profesionales, hacia un proyecto en casa como organizar tu, no sé, una sala más, un comedor, etc. Crea una agenda ocupada llena de personas y actividades que te traigan alegría. Ahora mismo de seguro estás pensando lo siguiente. No puedo dejar de pensar en mi ex, pero créeme, si te das todo tipo de cosas nuevas en las que pensar, poco a poco tu ex pareja dejará de ocupar tanto espacio en tus pensamientos. En este punto, además de acercarte a él o ella, lo peor que puedes hacer es aislarte y enojarte sintiendo lástima de ti. Sí, esta situación duele y preocupa. ¿Pero puedes cambiar las cosas? Seguro que puedes. Ahora no, ahora necesitas tranquilidad. Cuarto, no puedes dejar de pensar en tu ex pareja. Y te preguntas, ¿cuándo puedes comunicarte con él o ella? El momento perfecto para acercarte a tu ex es precisamente cuando ya no te obsesionas. Aquí es cuando ya no serás vulnerable y es cuando sentirás seguridad y felicidad. Puedes irradiar atracción y magnetismo simplemente porque has hecho el trabajo de sentirte bien por tu cuenta. Recuerda lo que aportas y demuéstrate que no necesitas a tu ex para poder ser feliz. Aquí es exactamente cuando tu ex comenzará a extrañarte y querrá que vuelvas. Le recordarás a la persona de la que se enamoró inicialmente, excepto que serás la versión nueva y mejorada de esa persona, lo que te hará irresistible. Aquí es cuando podrás recuperar tu relación y conservarla si ese es tu objetivo. Entonces, controlar esta obsesión es crucial si quieres recuperar a tu ex pareja o no. Incluso si tu objetivo no es que regrese contigo, controlar estos sentimientos y pasiones, digámoslo así, es lo que te permitirá seguir adelante y ser genuinamente feliz en un futuro. Recuerda, siempre estamos aquí para ayudar, así que no dudes en pedir nuestra ayuda. Y precisamente por ello, si es tu deseo, recuperar tu relación, recuperar a tu ex pareja, debes hacerlo sin cometer errores en el proceso o cometer los mínimos errores. Y estamos aquí para ello. Hemos creado una guía de inicio totalmente gratuita para ayudarte en este camino. En la descripción de este video tienes el acceso inmediato. Suscríbete, comenta y comparte el video. Cuídete mucho y hasta muy pronto.